Canal Puebla.com ¡Es para ti, mi creoleoncillo! ¡Mi Leo de Miau! ¡Woo! Estás ahí, ya te vi, ya te vi jalando el papel del baño. No te hagas y ya todo el mosaico de tu baño está bien arañadito, bien jaladito porque andas muy, muy locochoncito. No, andas muy contento, andas muy jovial poniendo toda la corona, aunque luego andas ahí dándole de tumbos por todos lados a tu pobre corona toda abollada, ¿verdad? Y luego usted se me descuida horrible, tiene que estar más atento al glamour, a las invitaciones que le hacen porque luego a veces no puede ir a todos lados. Lo veo con mucho glamour y muy contento, echándole muchas ganillas. Había estado paraleando con el sexo opuesto, pero pues ¿a dónde? No te lleva nada bueno, nada más te retrasa en tus oportunidades y en tu calidad de vida y en el querer agarrar con esas garras maravillosas, esas oportunidades. No te puedes pelear con el sexo opuesto. O sea que si eres mujer, no con un hombre. Y si eres hombre, no con una mujer, por favor. Porque unidos jamás serán vencidos. Hay gente que te quiere ver en el ojo del huracán y estás en la punta del iceberg, ahí diciendo que te puedes bajar o te quieren bajar, ya sabes del tejado. Pero estás muy contento en el amor, pero luego ese amorcillo te lleva a cosas media loconas. Cuidado con esto, estas emociones de que te amo y luego te odio, te odio y luego te amo y luego te amo. Y luego ya no sabes si la odian, la aman, la quieren, la desean. O es puro capricho, o pura pachanga changa, o nada más es sexo a lo mejor. Pero bueno, aquí la cosa es disfrutar las cosas lindas y bellas de la vida. Pero sin que lastimes a los demás o que vayas a perder la chamba. Porque luego de tanto estar echándole duro al catré y dándole duro al vuelo y eso, usted se descuida en lo más importante que son sus obligaciones. Lo quieren ver distraído, lo quieren ver problemático, lo quieren ver enfermo. ¿Pero por qué? Así es que nadie, nadie lo toque para que usted crea cosas, oportunidades bellas. El amor, bueno, ya se lo dije, está padrísimo. Pero también tiene que no perder la fe en sí mismo. Levántese con una estrategia, levántese con las garras, afíleselas. Ahora sí que las uñitas y prepárese porque viene un cambio en estas nuevas lunas, en este segundo semestre de un shout de alegría y de paz y de tranquilidad. Pero no abuse mi querido gato o mi querido leoncillo de su buen amor, de su sex appeal y de su alegría. Así es que a jalarse los bigotes, a afilarse las uñas, a ponerse guapísima y guapísimo para ti, tú, que me ves, mi querido Leo.